Nos pasa muchas veces en la cancha que nos llega un centro o un tiro de esquina y nos queda muy incómodo para cabecear o hacer un tiro a ras del suelo. Así que el recurso que nos queda es el tiro de volea. ¿Qué onda? No me sale. Siento que estoy igual de pende... ¡Hey, hey, hey! ¿Groserías aquí no, amigo? No te preocupes. En este video te enseñaré a realizar ese tiro de manera correcta. Bueno, eso espero, ¿eh? Porque si no, te voy a madre. ¿Hey, qué pasa, cracks? Siéntanse como en su casa porque sé que este video será parte de ustedes. Hoy aprenderán a utilizar la técnica del golpeo de volea en el fútbol. Estoy seguro que ya no serán los mismos mancos de antes que ni siquiera conocían la palabra volea. Hoy serán unas personas renovadas y aprenderán un recurso que es indispensable para sus partidos de fútbol. Así que sin más por agregar, ¡vamos a darle! Número 1. Posicionamiento. Este tipo de tiros siempre llega por el aire. Colócate de modo que la pelota caiga a unos centímetros frente a ti. Esto te dará el suficiente espacio para mover tu pie a través de la pelota. Si el pase es demasiado corto, tendrás que moverte acercándote al balón. Si el pase es demasiado largo, tendrás que retroceder para que así puedas hacer tu volea de manera satisfactoria. Lo importante es mover los pies rápidamente y colocarse en una posición en la que puedas golpear el balón cómodamente. Número 2. Tipos de volea. La primera es la más básica que es la volea baja. Cuando viene una pelota bombeada de aire, tienes que pegarle entre la parte que está en las agujetas y el empeine de tu pie dominante. Por lo general, el movimiento que hace la pelota es de arriba hacia abajo, como lo están viendo en su pantalla. Para este tipo de volea, se recomienda hacerlo duro y controlado. Para hacer un tiro dirigido, el empeine de nuestro pie debe estar mirando hacia donde queremos poner el balón. En este caso, pegado a los postes de la portería del rival. Si la dirección del empeine es hacia el cielo, simplemente el balón se irá a las estrellas. La segunda manera es la volea alta. Lo que vamos a hacer es ponernos de costado cuando vemos que la pelota viene. Vamos a levantar nuestra pierna a media altura y le vamos a pegar al balón justo en el centro. Si le pegas al balón en la parte de abajo, simplemente se irá por arriba del travesaño. Si le pegas muy arriba, el balón picará hacia el pasto y no contará con la fuerza necesaria para derribar al portero. Este golpe debe ser en el centro para que este se vaya recto o puede que se desvíe un poco por el aire, pero no afectará la trayectoria que se dirigirá hacia lo más lejano del arquero. Este recurso lo podemos usar cuando viene el balón de un centro por la banda con velocidad o de un tiro de esquina. Número 3. Paciencia. Golpear un balón cuando este se encuentra por el aire es difícil incluso para los jugadores profesionales. En la mayoría de situaciones, tratan de pegarle al balón demasiado pronto cuando este se encuentra en el aire. Mejor ten la paciencia necesaria y espera a que la pelota baje lo suficiente, se encuentre enfrente de nosotros y golpea cómodamente tu volea. Número 4. La práctica. La mejor manera de volverse bueno en las voleas es practicando. Dominarás el movimiento y la sincronización necesarios para una gran volea si practicas con regularidad. Podemos practicarlo nosotros solos empezando dominando el balón y cuando creamos conveniente, el último toque lo vamos a dar un poquito más arriba y en ese momento vamos a hacer nuestro tiro volea. Si no sabes controlar el balón al dominarlo, te la puedes aventar con las manos simulando el centro. Si quieres practicar con un amigo, se pueden lanzar centros de manera que el uno al otro se role los turnos y así ambos puedan mejorar sus tiros volea. Recuerden que cualquier tiro en el fútbol no tiene mucha ciencia, sino de echarle muchas ganas y estar practicando todos los días. Y bueno cracks, esto ha sido todo por el día de hoy. Comenta aquí en la parte de abajo cuál es el mejor gol de volea para ti. Empiezo yo. Me voy por el gol de Zinedine Zidane en la final de la Champions League en el año 2002. Espero demasiado les haya servido este tutorial y si es así, recuerden apoyarnos para que podamos seguir haciendo este tipo de videos. Me despido bros, soy tu amigo el vecino y nos vemos en un próximo tutorial. Bye bye.